Hey, tú, vamos ya, voy, vengan, fiesta, ay, que me haces con ritmo hoy, sueña, vuelve, sí, autolasto, fresco estoy, hola, gato, aquel estoy, voy rapeando y manejando, flatulencias en el trampolín. Pico de maní, pico de maní, pico de maní, pico de maní. ¡Oh, cuánto estrés! Muy bien, ya estoy armonizado, vamos al área de comidas. ¡Oh, sí, a comer! ¡Oh, qué es todo esto! Hey, reconozco a alguien cuando tiene mucha onda, y veo que tú eres uno de ellos, voy a revelarte un pequeño secreto. Si usas el desodorante flechazo, tienes la oportunidad de ser popular, igualito a mí. Toma esta muestra, y aprovéchala. Bueno, supongo que tendré aún más mujeres ahora. ¡Ahí se ven, chicos! Oigan, ¿ustedes tienen mucha onda? Sí, sí, tenemos bastante.